Estamos de vuelta y tras hablar de hockey con los miembros del Club Hockey San Fernando, a continuación recibimos, como les adelantamos aquí en el plató de Onda Calle Televisión, a Lorena Güeves. Lorena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias y muy amable por estar aquí en el plató de Onda Calle Televisión. Muchas gracias. Y para hablar de esa buena trayectoria, de ese buen inicio de tu equipo, del senior femenino del Cali Club de Fútbol, ya 2012 de voleibol. Supongo que muy contenta y satisfecha con el inicio de la temporada. Sí, la verdad es que no era previsible porque llegamos nuevas a la liga, nuevo equipo, nueva entrenadora, nuevo todo. La verdad es que no era previsible, pero bueno, todo lo que venga, bienvenido sea, la verdad. Vamos a ver imágenes del partido que disputaban las chicas de Lorena en la mañana de ayer. Victoria por 3-1 frente al conjunto club deportivo Mintonete de Almería. Mismo club, como decíamos, que se había enfrentado en esta misma mañana de domingo al conjunto senior masculino, aunque los chicos de David corrieron peor suerte con resultados adversos. Pero nos detenemos para hablar del conjunto femenino, del conjunto que entrena Lorena. Hemos hablado algo antes de iniciar la entrevista, Lorena. ¿Se ve reflejado un poco el trabajo, el buen trabajo que han desarrollado las chicas contigo antes del inicio de la temporada? Bueno, yo opino que sí, que obviamente el trabajo que estamos haciendo desde el principio de pretemporada, empezamos, yo empecé un trabajo, primero empecé un trabajo muy técnico, ¿vale?, con las jugadoras, porque, bueno, quería que a nivel técnico aunáramos, digamos, conocimientos y gestos técnicos. Entonces, bueno, empezamos muy poco a poco. Y después ya empecé a meterlas más en pista, a nivel táctico, ¿vale?, realmente porque cada uno viene de un lado, somos todas nuevas. Entonces, bueno, a mí me gusta también crear una filosofía, un estilo de juego. Y, bueno, y poquito a poco, todavía no nos hemos encontrado en nuestro mejor nivel, ni al 100%, pero parece que va dando sus frutos, sí. Pero has notado cómo tus jugadoras han ido recibiendo bien esas directrices que le dabas, ¿no?, las han ido cogiendo y asimilando bien los conceptos. Sí, desde el principio la verdad es que las chicas siempre estaban con las orejas y los ojos muy abiertos. Cualquier cosa que yo decía, ellas, ¿vale?, las reproducían, lo intentaban. Desde el primer entrenamiento siempre ellas han estado muy arriba en ese sentido y la verdad que, bueno, que sí. Yo lo voy notando ya mucho, la verdad, en ellas. ¿El nivel que te has encontrado en las chicas era el esperado? Sí, yo ya también las conocía un poco de haberlas visto, de haberlas visto en la playa, ¿vale? Yo también ya había hecho mis indagaciones, mis informaciones y más o menos sí me esperaba el nivel que me están demostrando. Porque ahora estamos hablando en pista, pero tú comentas, en verano pues también se dedicarán a jugar a boliplayas. Eso es, son jugadoras, para mi gusto, yo siempre he dicho que son jugadoras que, bueno, que a lo mejor no han sido muy vistas, no han sido jugadoras muy vistosas, pero que, bueno, yo viéndolas pues yo siempre decía, no, no, estas jugadoras, yo creo que si arreglamos por aquí y arreglamos por allá, yo creo que pueden dar un nivel más y es más, yo creo que lo están dando y ya te digo, todavía nos queda temporada para seguir dando más nivel todavía. Le ves margen de mejora, ahí estamos viendo imágenes del partido del pasado domingo en la que vencíais por 3-1 al conjunto almeriense. ¿Cómo estás viendo también el nivel de la categoría con respecto a las chicas, aunque como comentas tienen margen de mejora? ¿Cómo estás viendo el nivel del resto de los equipos competidores? El nivel, bueno, también es verdad que hemos empezado con, primero con Socuellamos, que fue un equipo que, bueno, que se veía que había gente muy joven, ¿vale? También le faltaban un par de jugadoras más veteranas, entonces, bueno, el nivel que demostraron no era el esperado a lo mejor para mí, porque pensaba que iban a traer un nivel más alto. Después contra Valencia nos pasó un poco igual, lo que pasa es que sí, que al hacer allí el viaje ellas se hicieron un poco más fuertes los primeros momentos del partido y, pero bueno, el nivel también, a lo mejor yo, que vengo de un poco más arriba, pues yo me pensaba que a lo mejor podían dar un nivel un poquito más alto, pero, por ejemplo, sin embargo, Mintonete nos ha plantado mucha cara, nos lo ha hecho pasar muy mal el domingo y ese es el nivel que yo espero, el del domingo. Sí, porque vemos el resultado, Gustavo, 26-24, 26-28, 25-23 y 26-24. No, no, de infarto, de infarto y, aparte, esos típicos partidos que dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué incómodo? Porque, claro, es un equipo muy parecido a nosotros. Aparte se demuestra, aunque haya sido un 3-1 a favor nuestro, realmente en los puntos se nota que hemos sido muy igualados los dos equipos. Entonces, Mintonete era un equipo muy defensor, muy peleó, muy jugó, muy parecido al estilo nuestro. Vemos, sobre todo, tanto al masculino como a tu equipo femenino, transmitís mucha ilusión en este proyecto que tiene el club. No sé dónde ponéis las miras, pero desde luego habéis arrancado con la máxima ilusión. Bueno, por mi parte, personalmente, yo, realmente a mí lo que me hace ilusión es que se vea el voleibol que se hace aquí en Cádiz. Porque a nivel nacional no se conoce todavía, quiero decir, se conocía hace años, se perdió, y ahora como que aquí en Cádiz no hay voleibol. No, sí, aquí en Cádiz hay mucho voleibol. Y entonces, la verdad es que mi ilusión es esa, dejar como, bueno, que se note dónde estamos, ¿no?, en qué nivel estamos, que la gente diga, ah, oye, que Cádiz también está ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que el club también, para que los niños también vean que tienen también otra alternativa deportiva, que puedan probar. Nosotros no queremos que los niños jueguen a voleibol, nosotros queremos que los niños prueben, oye, y después a lo mejor les gusta el voleibol, y pues mucho mejor, ¿no? Tienen una referencia arriba, que somos los equipos senior, donde pueden mirar y gustarle, ¿no?, el llegar hasta ahí. Ese trabajo de captación, que por ejemplo nos comentaban nuestros invitados de hockey, que iban a los colegios, que les enseñaban un poquito la práctica, que se les acercaban, y al final acababan por engancharlos y entrar en la disciplina del club. Claro, yo siempre lo he dicho, el voleibol es un deporte que tienes que probarlo, tanto a nivel deportivo probarlo, como ir a la cancha a ver un partido, porque es muy desconocido por aquí, es muy desconocido. Se practica muchísimo, porque es que se practica muchísimo, más de lo que la gente cree, pero no es conocido, ¿vale? Entonces es un deporte que tú vas y te engancha a la manera de practicarlo, en el momento que tú ya coges, porque es muy complicado, eso sí es verdad, según es que es muy complicado, ¿de acuerdo? Pero en el momento que tú ya aprendes a hacer las cosas más básicas, te engancha, porque siempre sabes que puedes más y más y más, y cada vez más te ves mejor, más coordinado, entonces eso te engancha mucho, a los niños sobre todo. Y después a nivel de ir a ver un partido de voleibol, sobre todo es eso, ir y por ejemplo en nuestro partido del otro día, fue un partido de infarto, la gente en la grada, gritando, porque claro era... Por cada punto, por cada balón. Claro, que no cae, que no cae, ahora que sí, esa es la emoción, me se me pone los peos de punta siempre hablándolo, porque es verdad, yo lo siento así, y yo creo que también, yo invito mucho a la gente a ver partidos, ve a ver uno, a ver qué pasa, ¿vale? Y yo tengo la experiencia de que hay muchas personas que, yo lo he dicho, ve a ver uno, y después se han enganchado al ver el voleibol. E impone también que eso, como decíamos, el trabajo de captación, en los colegios que los chicos practiquen, al final todas las disciplinas deportivas para que se decidan por alguna, siempre se tira más por el tema del fútbol especialmente, pero después está en el resto que también se deben practicar en los colegios. Claro, yo creo que también es un poco de problema de infraestructura, ¿no? Quiero decir que sí que es verdad que una cancha de fútbol, una pista de fútbol, pues es más fácil a lo mejor, porque si no tienes portería, simplemente le pones dos piedras como todo de chico, y ya está, ¿vale? El voleibol, por ejemplo, necesitas una red, y para poner una red necesitas dos palos. Es un poco más complicado, simplemente desde ahí yo creo que ya hay un poco más de complicado, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas yo creo que hoy en día ya los colegios, los clubes ya pueden disponer, los pabellones disponen ya de redes de voleibol, y yo creo que es bueno que los niños tengan un abanico más amplio y que prueben todos los deportes, yo creo que es buenísimo eso. Hablando nuevamente de tu grupo, ¿te cuesta mucho mantener la dinámica de entrenamientos durante la semana con las chicas según sus ocupaciones? Sí, vamos, tanto por ellas como por mí, porque obviamente todos tenemos nuestros trabajos, si no son trabajos las chicas, por ejemplo, tienen su estudio en la universidad por las tardes, estamos todos muy ocupados, entonces al final entramos tres días a la semana, que bueno, es lo mínimo que para mí se debería de entrenar. Se puede despachar para preparar un partido, una competición. Lo mínimo, claro, lo ideal es todos los días, por supuesto, porque yo, por ejemplo, también una cosa que quiero es que las chicas mejoren técnicamente, pero me veo muchas veces en la tesitura de que con tres días no puedo, puedo trabajar un día, pero es que tengo que trabajar también la táctica, tengo que preparar un partido, ¿vale? Entonces, bueno, aún así, pues lo estamos llevando, lo estamos llevando, porque es que tampoco se puede hacer otra cosa, no podemos decir, deja de estudiar, deja de trabajar, deja tus niños, no se puede. Claro, pero también tiene mucho mérito por hacer un grupo competitivo, teniendo en cuenta también que además las chicas que despuntes, seguramente si les sale una oportunidad atractiva, además de estudiar fuera, un trabajo, es que al final te merma un poco a las posibilidades de... Exacto. Sí, ya mismo, ya he tenido casos este año de... Ya has tocado, ya han tocado algunos. No, no he tocado de otro equipo, pero oye, que si lo hacen, yo les digo, mira... Encantado. Encantado, pero por la temporada que viene, ¿vale? Esta os queda de aquí. Dejame disfrutar de este año. A esta, y ya la próxima os va donde queráis, os va a ir a la selección, donde queráis, pero por lo menos ahora, esta temporada, quedaros aquí, que el proyecto es bonito, la verdad, y la chica está muy ilusionada. De todas formas, sí que es verdad que ya nos hemos encontrado con casos de, oye, Lore, que me ha salido un trabajo, que no puedo ver ni tal día. Oye, Lore, que yo termino los estudios un poco más tarde. Yo lo que hago es acoplarlos. Yo, obviamente, les digo, mira, yo doy libertad. Al final el compromiso lo ponéis vosotras, ¿vale? Entonces, bueno, que nos acoplamos, nos estamos acoplando. Y también enseñarles, mostrarles referentes que tenemos. Tú decías que para ti lo más importante es dar a conocer el voleibol, que es bueno aquí en Cádiz. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, puedo contar que Juan Carlos Barcala, que es uno de nuestros mayores referentes a nivel de voleibol, el gaditano Juan Carlos Barcala, comenzó a jugar al voleibol con nuestra profesora de Educación Física, María Santos, en el Colegio de las Esclavas. Y fíjate dónde ha llegado Juan Carlos, por ejemplo. Claro, ahí está. Por ejemplo, sí que hay muchos jugadores. O sea, es que aparte de Barcala, de mí, han salido y siguen habiendo fuera muchos jugadores y jugadoras. Pero eso es el reflejo de que realmente en Cádiz se juega mucho al voleibol. Entonces, bueno, yo creo que también se le tiene que dar la importancia que tiene. No se puede ir todo el mundo fuera y que nadie reconozca nada. No, no, hay que reconocer los méritos, hay que reconocerlo. Y en Cádiz se juega a voleibol mucho y se juega bien. Se trabaja bien la base, se trabaja mejor o peor, pero se trabaja. Entonces, eso también hay que reconocerlo. Que tenemos que montar todo esto que estamos montando, demostrarlo de manera, porque podemos, porque no hace ilusión. Pues se monta, yo no tengo ningún problema. Para adelante. Lorena, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en el plato de Tienda Calle Televisión para hablar y valorarle un poco lo que ha sido el inicio de la competición, para acercar también el voleibol a los espectadores y amantes del deporte. No será la única vez que vengas por aquí. Nos gustaría que viniera más veces. Ojalá, contando un éxito de tu equipo y de tus chicas. Y ya sabes que tienes tanto la televisión como la radio para que le damos difusión a la trayectoria de tu club y de tu equipo. Muchas gracias y por mí, encantada. Cuando queráis, aquí me tenéis. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Nosotros a continuación nos quedamos con los consejos habituales que nos deja cada semana activa fisioterapia y movimiento. Buenas noches, amigos. Nos encontramos otra semanita más aquí en el rincón de la actividad física, el fitness y la salud. Y hoy os voy a hablar acerca del entrenamiento pliométrico. Acompañadme y que os mostraré en qué consiste este método de entrenamiento. Es un método que busca combinar fuerza y velocidad de manera óptima durante patrones de movimientos fundamentales, principalmente del tren inferior y mediante el trabajo de saltos. Consiste en movimientos que usan el ciclo de estiramiento-acortamiento del músculo esquelético. Esto es un cambio rápido en la alongación del músculo, seguido inmediatamente por un rápido acortamiento. No hay pausa isométrica, es como un movimiento balístico con cambio de dirección de fuerza. Podríamos decir que se asemeja al movimiento de un muelle. El ciclo de estiramiento-acortamiento optimiza la utilización del reflejo miotático, que es un reflejo que provoca la contracción potente del músculo ante una tensión repentina, así como el uso de la energía elástica almacenada para producir mayor potencia y eficiencia en el movimiento. Podemos decir que el entrenamiento pliométrico consiste en la capacidad de aplicar fuerza óptima y velocidad en la dirección correcta en el menor tiempo posible, resultando en una herramienta que sirve de eneso entre el entrenamiento en el gimnasio y la realidad deportiva. Para que un músculo desarrolle toda la tensión posible, necesita de al menos 300 milisegundos. La realización de movimientos atléticos como caídas, aterrizajes, golpes, saltos y cambios de dirección requieren al menos 250 milisegundos, resultando en muy poco tiempo para generar una máxima potencia. Para evitar una caída o un mal aterrizaje, nuestro cuerpo debe reaccionar en menos de 190 milisegundos para evitar un daño mayor. Si analizamos a Usain Bolt durante una carrera, comprobaremos que el tiempo de contacto que realiza su pie con el suelo ronda entre los 80 y los 90 milisegundos. Por tanto, si somos capaces de generar más fuerza rápidamente, incrementaremos la fuerza explosiva y con ello el rendimiento deportivo. Si somos capaces de alcanzar un mayor almacenamiento y utilización de la energía potencial elástica por parte de nuestros tejidos, incrementaremos la fuerza reactiva, reduciendo el tiempo de contacto y aumentando la velocidad de nuestros movimientos. Al final, buscamos la habilidad de transferir fuerzas a través de las articulaciones, minimizando la pérdida de energía de la cadena cinética. Esto puede suponer una mejora de un 10-15% en nuestro rendimiento deportivo. Una persona desentrenada tendrá menos fuerza y menos aprovechamiento de elementos elásticos. Si solo entrenamos la fuerza en el gimnasio, la mejoraremos, pero no el almacenamiento elástico y aunque la curva de fuerza-potencia mejora, no podremos mejorar nuestros elementos elásticos y la capacidad reactiva. Se trata, pues, de un medio para reducir el tiempo del ciclo de estiramiento-acortamiento del músculo, es decir, que ese movimiento de muelle ocurra más rápido, a la vez que desarrollamos conciencia cinestésica del miembro inferior y mayor potencia. Una persona desentrenada invertirá mucho esfuerzo y tiempo en decelerar y volver a acelerar de forma más lenta. Al reducir el tiempo de amortiguación, aumentará la velocidad del movimiento y disminuirá la pérdida de energía a través del calor. El tiempo de contacto determina la potencia. Mientras más lento corro, mi tiempo de contacto en el suelo es mayor y se estará generando menos potencia. Las investigaciones hablan de que el tiempo de contacto debe ser entre 150 y 200 milisegundos. La contribución contractil versus la contribución elástica depende del tiempo de contacto, la magnitud de fuerza y las estructuras musculo-tendinosas. Hay elementos contractiles como los músculos y elementos elásticos en serie como el tendón, que conecta músculo para transmitir fuerza, así como ligamentos que mantienen la estructura estable. Los elementos elásticos son los más fuertes. Si entreno a mis músculos y los hago más fuertes, estará bien, pero necesitaré trabajar esa transferencia de fuerza a través del tendón. Los pliométricos guardan relación también con la prevención de lesiones, ya que las lesiones ocurren durante los cambios bruscos de dirección, que son cambios en la longitud de músculo y ligamento durante la desaceleración o las caídas. En carrera soportamos 3-4 veces nuestro peso y si no estamos preparados para ello, irremediablemente acabaremos lesionados. Ejemplos claros de esto son los problemas disquiotibiales acelerando durante la carrera, ruptura de ligamentos cruzados durante caída o cambio de dirección. Con los pliométricos incrementaremos la capacidad de tolerar sobrecargas y cambios rápidos en la longitud de los músculos y tejidos conectivos. Mejoraremos la capacidad de coordinación durante movimientos de reacción y cambios de dirección y la capacidad de almacenar energía elástica, la cual disminuye el uso de la energía en el movimiento. En cuanto a su progresión, hay reglas que si las seguimos no nos vamos a equivocar, ya que estos métodos involucran un alto grado de impacto en el cuerpo y debemos ser precavidos. Empezaremos desde parados, para ir progresando a movimientos con impulso, de movimientos simples a movimientos complejos. Comenzaremos reduciendo la fase de amortiguación, para irla acentuando. Pasaremos de bases de sustentación estable a apoyos monopodales. Pasaremos de movimientos aislados a continuos. Nunca superaremos los 20-50 contactos por sesión y los 150 contactos semanales. Se trabaja con parámetros de potencia, lo que implica que debemos realizar pocas repeticiones y grandes descansos entre series. Bueno amigos, y hasta aquí el entrenamiento pliométrico, que como decimos todas las semanas, es una gran herramienta en manos de un buen profesional que sepa llevarlo a cabo y seguir a programarlo adecuadamente. Por lo contrario, debido a su alto grado de impacto, puede ser una gran fuente de lesiones, con lo cual siempre precaución en cabeza a la hora de llevarlo a cabo y por supuesto poneros en manos de un profesional. Si tenéis alguna duda podéis escribir a los correos y nada amigos, hasta la semana que viene. Los consejos que nos deja Benjamín Sánchez de Activa Fisioterapia y Movimiento, muy agradecidos, lo dejan aquí cada martes en El Dorsal, en nuestro espacio televisivo. Ya saben que tenemos también espacio radiofónico todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde con Libre Directo, un espacio en el que también participa nuestro colaborador habitual del dorsal, Antonio Ballesteros, que el pasado jueves atendía las consultas por parte de los oyentes a través del streaming que tenemos habilitado y que hoy nos deja nuevamente algunos consejos en El Dorsal. Habla en el día de hoy sobre las calorías. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa de nutrición deportiva aquí en El Dorsal. Hoy vengo a hablaros de un tema, cuanto menos controvertido, hablamos de las calorías. ¿Creéis que son importantes las calorías? O por el contrario, ¿creéis que todas las calorías son iguales? Evidentemente no, evidentemente todas las calorías no son iguales. Desde aquí, desde Nutriéndote, nunca recomiendo contar calorías, la caloría realmente no es lo más importante, tenemos que centrarnos siempre en la calidad de esa caloría, al final podemos tener misma igualdad de calorías en diferentes productos, pero lo que va a marcar realmente la diferencia es lo que contienen esos productos, es decir, de qué están compuestos esas calorías. Por lo que es verdad que, a pesar de que las calorías no son lo más importante, sí que importan y vamos a ver hoy cómo podemos diferenciar calorías malas de calorías menos buenas, menos malas, más sanas. Y tenemos que intentar aprender dónde tenemos estos grandes enemigos y qué tipo de alimentos nos van a perjudicar mucho más en nuestra dieta. Así que vamos a ver cómo podríamos diferenciar este tipo de calorías y qué hay de verdad entre estas calorías negativas. Vamos a ello. ¿Son todas las calorías iguales? Evidentemente, como hablábamos, no. Tenemos que saber que al final, si compararamos, por ejemplo, 200 kilocalorías de alimentos distintos, podemos encontrar 200 calorías en 40 gramos, por ejemplo, de chocolatinas, como vemos en la imagen, o al final 1,6 kilo de verduras, como el calabacín, también contienen estas 200 calorías. Por otra parte, también podemos encontrar estas 200 calorías en 45 gramos de cualquier galleta comercial, o si lo comparáramos con verdura, por ejemplo, pues evidentemente en medio kilo de brócoli, casi 600 gramos también. Evidentemente, el efecto que van a tener unos alimentos u otros en nuestro cuerpo no va a ser lo mismo, aunque consumamos las mismas calorías. Si comparáramos, por ejemplo, un menú de comida rápida junto a un menú de comida saludable, pues tampoco sería evidentemente lo mismo. Por lo que tenemos que empezar a cuidar mucho estas calorías. Todas las calorías no son iguales, como hablamos, por lo que es importante priorizar alimentos a calorías. Es muy importante también saber que el balance calórico será interesante, pero prima mucho más la calidad de los alimentos, por lo que no hay que contar calorías. Y al final es importantísimo no leer demasiados etiquetados. Si nuestra alimentación se basa en leer muchos etiquetados, quiere decir que estamos consumiendo demasiado producto industrial, por lo que tenemos que apostar más, como siempre os decimos desde Nutriéndote, desde las frutas y por las frutas y las verduras. Bueno amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy. No os centréis tanto en las calorías, intentar mirar más la composición de estos productos. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis dejármela a través de nuestro correo electrónico, o podéis encontrarme en las redes sociales y participar a través de Twitter Nutriéndote o a través de Facebook como Antonio Ballesteros Nutriéndote. Sin más, me despido hasta el martes que viene. Que vaya bien. Consejos y colaboradores de lujo, tanto Benjamín Sánchez de Activa Fisioterapia y Movimiento como Antonio Ballesteros de Nutriéndote. Nosotros lo vemos el próximo martes con más deporte aquí en El Dorsal en Onda Cádiz Televisión.